Fue el verano de 2012. Le vemos, de rica de esta canción, a Nacho y su familia. Bruce Springsteen rendió homenaje en el Santiago Bernabéu a Nacho Hurtado, un joven de palma que compró las entradas para ver a su ídolo, pero días antes falleció de cáncer. Sus amigos y familiares cumplieron así un sueño, para el que crearon la campaña Va por ti Nacho, que en 48 horas fue trending topic. Su historia se hizo viral porque él fue una de las víctimas estafadas que compró un falso medicamento contra el cáncer. Detrás de esta venta estaban profesores universitarios de Palma de Mallorca. En la propia universidad elaboraban y promocionaban una falsa sustancia para curar la enfermedad, aprovechando su condición de investigadores. Algunas víctimas llegaron a darles incluso más de 25.000 euros. Hasta ahora hay una decena de denuncias. La policía ya ha detenido a cinco personas por un delito continuado de estafa agravado. Hay gente de aquí de Baleares que por relación personal o porque lo había conocido por los medios de aquí de prensa, la asistencia del producto directamente contactaba con ellos. En total llegaron a recaudar más de 600.000 euros.